Música También la gente del pueblo tiene su corazón y Dios Y ánimas en los ojos y menos hay reprimidos Y guardia del herrador es este coro conmigo ¿Cuántos más volveces más? Oscuro está el mal de frío Y por una manera chompa de leo perdío Y ánimas en los ojos y menos hay reprimidos Y por una manera chompa de leo perdío 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 ¡Suscríbete al canal!